Música 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 ¿A dónde va? Para el apólogo A ver si viene el Ricardo Bueno vamos a ver si viene Bueno, tiene que someterse a la instrucción Yo le dije que traiga vaselina Y cuando no Le pusiste fotos de putos Si, si Y vamos para allá, para el apólogo Aquí es donde nos movemos nosotros Entre la mierda Parados para el apólogo Y Ricardo Te estamos esperando No seas puto, bueno, sélo Si, pero ven Si, bueno, hemos hecho Hemos hecho entrega De las tarjetas de flipitín para que las deje Para el pequeño Ricardo Cuando vayas a mear O cualquier cosa En los lavabos siempre Tiene que ser solamente El lavabo de fecal O sea, en una Lo de lavar las manos Nosotros estamos en la toaca Todo en nuestra vida es una mierda Bueno, no todo Bueno, casi todo Lo grande bukake No, los grandes bukakes no Pero esa es nuestra ¿No? Que nos alimentamos de la basura O sea, Y que opinas O que te Te traía así de Que pregunta Una pregunta, algo raro ¿Por qué? ¿Por qué enanos? Bueno, porque conoces que en el Area 51, el lugar más secreto del planeta Hay pequeños alienígenas De un metro De treinta o un metro de veinte Y toda nuestra tecnología Nunca te apoyaste un enano, tú Es algo normal Es algo normal Entonces poco a poco Iremos aliestrando Lo irás pillando Y sabiendo como es Freaky Team El mundo de la toaca Tenemos consoladores para mostrarte Ya te lo mostraremos ahora cuando cortemos la cámara Te lo llevaremos al lavabo que tenemos aquí Bienvenido a Freaky Team Y... De verdad